Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Cipas Como las líneas de Nazca y las ruinas de Chanchal Para Castellabin de Guantá, los Mochicas y los Chimues Y los Guadis, Picos y Huancas, orgullos de mi Perú Que viva el Perú señores, que viva la vida entera Que vivan nuestros colores y arriba nuestra bandera Porque soy peruana, yo vivo orgullosa De mi tierra hermosa, de mi patria entera Que linda mi costa y mi cordillera Arriba la selva, de todas maneras Que vive el Perú señores, que viva el Perú El Perú es un país de doles infinitos